Encontré una señora en los boliches del puerto Quiso llevarme arriba a tomar cerveza Tuvo que cargar conmigo sobre sus hombros Porque parece que no puedo arrancarte de mi cabeza Son las mujeres de los quilombos Dame, dame, dame los quilombos, luz Son las mujeres de los quilombos Dame, dame, dame los quilombos, luz Dame, 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 dame los quilombos Me volteé a otra señora en la ciudad de Panto Se estaba divorciando de su gigolo Ella fue quien me cubrió de rosas Sonó mi nariz y descrició mi mente Son las mujeres de los quilombos Dame, dame, dame los quilombos, luz Son las mujeres de los quilombos Dame, dame, dame los quilombos DURN